El diputado de Arena, René Portillo Cuadra, presentó este lunes una pieza de correspondencia en la cual solicitan que los salvadoreños que tienen su DUI vencido puedan ejercer el sufragio en las elecciones presidenciales de febrero próximo. Calculamos nosotros que las personas que puedan obtener el DUI, es decir, que puedan revalidarlo, con eso quedaría un remanente de cerca de 400.000 personas que no van a poder ejercer el voto porque no tienen las condiciones económicas para poderlo renovar. En ese sentido, si cerca de 400.000 personas no pudiesen votar, es un segmento de población significativo para cualquier tipo de elección, ya no digamos para una elección presidencial. Para el diputado tricolor, la medida va enfocada en ayudar a las personas de escasos recursos que tienen el documento vencido y no tienen el dinero para pagar su renovación. El diputado de Gana, Mario Tenorio, dijo que van a analizar la propuesta, pero que la ven con buenos ojos. Es una muy buena propuesta, nosotros la vamos a analizar porque entiendo que el diputado Portillo Cuadra recién la ha presentado, pero si es esta posibilidad para efectos de que solamente sea para que la gente pueda ejercer, para que el pueblo salvadoreño que ya tiene sus DUIs vencidos pueda ejercer el ejercicio del sufragio en la próxima elección, pues nosotros la vamos a acompañar con mucho gusto. Al menos a 1.200.000 salvadoreños se les vence el documento único de identidad este año, por lo que de no renovarlo quedarían inhabilitados para votar en las elecciones presidenciales de 2019. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.